Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chevalife, vamos a continuar con Shadow Warrior 2 Y vamos a comprar, la verdad, balas antes de ir a cualquier misión Y ya tengo 800.000 por lo menos 900.000, imagínense, demasiado Vamos, ahora sí vamos a las misiones Y solamente nos queda una misión secundaria que está allá Así que vamos a ir a ella, si se dan cuenta hemos abierto muchas misiones Veamos High Title 022 Implementa el programa de propaganda de Chin, ok Ok, esos críticos que pega esto son increíbles En serio, quedó monstruosa el arma Cuatrocientos Es demasiado Necesitamos una llave seguramente Busca las baterías que faltan Entonces esto es muy parecido a una misión que hicimos en el episodio anterior Y ya O sea, los críticos son yo creo que los que más hacen daño La nueva entrada de Wong, tesoro Ahora implanta el programa, activa el acceso rápido a las colinas de la sombra Ok Y ahora 300, hijo de la puta ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Oh, me caí ¡Me caí! Me caí Wow, no la asuste. Entonces, acá hay muchas cositas. Después de esta misión ya deberíamos, supongo, empezar a hacer la misión principal, si no me equivoco, si es que no sale alguna submisión de esta misión, que ojalá que no salga, obviamente, porque hemos estado haciendo submisiones todo el rato, o sea, ya tengo casi un millón de dólares en el juego, que es muchísima plata, solamente trabajos. Ya que toda la misión, se hagan un millón de dólares en el flesh, y ya tengo casi un millón de dólares en el hombre, ¡Gracias! Entonces, realmente fue una masacre. ¡Qué mierda! Oh, un alien weaver. ...secc-scandal. ¡Jajaja! All this is gonna confuse, gozu something fierce. Y I know of my top story will be on tomorrow's broadcast. Creating your own news. A bold approach. Innovations doesn't always happen in the lab. So, ya podemos seguir. Así que vamonos. Y pareciera que solamente nos queda esa misión, así que vamos a ver, que esa era la misión principal de un inicio Veamos Incursión Corporativa Ok Para él, mi mamá todavía estaría viviendo Sí, pero no lo haría Sí, pero todavía tengo que llevarme la culpabilidad El más rápido que soy de esta familia, el más feliz que seré Mis sentimientos exactamente Veamos Entonces hay un montón de cosas O sea, realmente matamos y dejamos la recagada cuando matamos a todo Y aquí hay otro parece Que podría a lo mejor ni siquiera ir Porque no es que sea mi misión Pero bueno, voy a ir un rato a matarlo Con esta nueva arma puedo hacerlo rápido Los críticos son muy grandes, entonces los mato muy rápido Bueno, estamos listos No me voy a encargar del otro porque para que Acá está lleno de mierda Deja No me voy anar No me vas a comer No me voy a dar No me voy a dar 450 Es mucho Igual 450 Y se desarmó Vamos a ver 250 No, esta arma es inmortal Sin contar la capacidad de balas que puedo tener No voy a matar a todo el mundo porque no Solo los que se pongan en mi camino Pareciera que es abajo Pareciera que es abajo Realmente si mató a todos Está cerrado y ahora si se consigue la llave de la puerta 300 y 400 Ya con eso Queda fulminado No Así No No Entonces vamos a organizarnos un poquito Imagínense la cantidad de mierda que hay botada No se si ven el mapa pero... Hay demasiada Osea se supone que me deben hacer mierda, suena un montón Pero con esta arma ya cambió todo Los críticos son demasiado grandes Pero por ejemplo creo que esta es inmune a eso me parece Porque no... No le he dado ningún crítico muy grande la verdad A menos que tenga muchísima suerte la... No se Igual voy a intentar recoger todo Me da igual Había recogido gran parte de esto Muchas balas Muchas muchas balas Muchas muchas balas Así que... Yo creo que ya pronto llego al millón de dólares Y acá hay un boss Que debería ser un hijo de perra Debería Claro Claro A menos que funcionen los críticos bien Si están funcionando Así que... Fíjense que ya le... Prácticamente ya le... 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 Quité la vía más importante Y salen estos drones que son como que los protegen A ver si son otro tipo de monstruos Pero en este caso son estos Y queda solamente un drone Ok Un arma nueva Un libro Otro Otro libro Otro libro Los voy a recoger todo lo que puedan recoger igual Un libro Ya no sé cuánto queda del juego, la verdad, pero se ha hecho bastante más largo De lo que yo pensé que iba a hacer Yo pensé que no iba a ser tan largo Ya va más de 10 horas Sobradamente Y esta es una de las misiones principales No sé, veremos Entonces yo no sé si valga la pena enfrentarme a todos estos tipos No sé si valga la pena enfrentarme a todos estos tipos de enemigos No sé si valga la pena enfrentarme a todos estos tipos de enemigos Si llegan a jugar este juego van a ser un arma con críticos, con mucho crítico Y sinceramente les va a solucionar todo el problema que tengan Ustedes ya lo están viendo Es una escopeta, no es un arma muy rápida Pero con los críticos que tiene es suficientemente buena Como para matar cualquier cosa No sé si valga la pena Es un arma Veamos Veamos Y esta arma me la dieron en una misión, pero no, me la dieron sin críticos, ya atacaba bastante con los DPS que tenía Pero no era tan buena, y justo le puse dos cartas de críticos Y quedó excelente Pregúntate con Chin en su estudio ¿Qué? ¿No significa nada si no tiene que ver? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, hermano? Hola, ¿cómo se ha hecho la comica en la que se llama un cerebro? Es genial, excepto la parte donde me odio mi existencia cada segundo de la noche Dizió que aprendió a disfrutar de lo disfrutar Surpreendo, pero estoy feliz de escucharlo Por favor, tratá-la con cuidado, es la única mie familia que vale nada ¿Habéis conseguido encontrar su cuerpo? Sí, lo he hecho, pero lo están moviendo diariamente, a veces horas Déjame ver dónde tienen el día de hoy Oh... Oh, querido Esto no se ve bien ¿Qué? Parece que Z-Corps ha estado alertado a tu presencia Puedes tener una pelea en tu cabeza Continúa buscando el cuerpo Voy a cuidar de estos chicos Entonces, estamos en busca de... Del cuerpo de la chica Y... Se ha ido corriendo constantemente Y eso ha sido el porqué no ha acabado el juego Entonces, ahora parece que nos han venido a atacar Y tenemos que defender de que... De los ataques de... De estos tipos Entonces, si se juntan... Mejor Le hago poco daño... Al drone Siendo que no debería ser así, pero... No me pregunten porqué... A ese drone por lo menos... No le hago tanto daño No lo he hecho... Pues, subí otro nivel No lo he hecho... ¿Puedo subir otro nivel? ¿Cuántos me quedan? No me quedan dos... Me quedan dos... No se puede asaltar... Ah... Ok... Y en este piso hay más ¡Vamos! Entonces... Hasta el momento nunca me he quedado sin balas de esta escopera. Que es como de rayos creo que es. Es resistente al fuego. Ok. Y ahora... Supongo que falta lo último. ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces me quedan dos drones... ...bolestándome. Y aquí me queda un drone. Y... parece que es arriba ahora. Sí, parece que es arriba. Veamos. ¡Vamos! Oh, me equivoqué. Ahora sí. Ehm... Sí, es arriba. Me está marcando arriba por lo menos. Veamos. Veamos. ¡Woo! ¡Now, eso fue invigorante! ¡Ah! ¿Tiene que encontrar ese cuerpo? Sí, tendré que tener el lugar brevemente. ¡Pregúrese acerca de las puertas! ¡Oh, sí! Yo me he estado preguntando. ¿Estas ahí la primera vez que las puertas fueron cerradas? ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 Vamos a ver un trío. Y ya está compartido. Todo comenzó... ... odio ve well, cuando... ¿Me dáremos la 32 versión? ¡Ay, Kaiser! ¡Ay, Dios, no hay a v術! ¡Ah! No,eti…? ¡Cduos mercados no tienen tantas estrellas... Just por volver a salvar el mundo qué tipo eso? ¡Han muy bien! Esta energía de laisión enredad es derivada de las puertas caóticas del noves . Es como si estrenos tan despl ladies y si no nos desculvellen del Enlightenment, Es por eso que Enril lanzó nuestra guerra contra las fuerzas de Caos, para rezar la control de la derecha. Y eso ha llegado por décadas hasta que mis ejemplos prevalecieron, empujando el Caos into abeyance. Hoji luego construyó un conjunto poderoso de puestos enjuntos para contenerlos. Y Mezu los sealó con un ritual, usando la única cosa que tuvimos que sea poderoso. Gozu's farts? Amiunas' soul. Ah, probablemente huele peor. El problema fue que todavía necesitábamos la energía de fuera de las puestas para poder poder nuestro mundo. Pero ahora, el flujo a través de Amiona. Puso una enorme tensión en ella. Enseñó las llaves. Que se convirtió tu fuel. Sí. Es shockante pensarlo ahora. Entonces, él está contando toda la historia de por qué. Ya estamos igual que en el tiempo, chicos. Así que incluso Hoji usó el poder de Amiona's reina para llenar sus deseos, construyendo monumentos a sus propiedades. Entonces, para proteger el flujo de energía, la isolación de ella. La soledad y la tristeza lentamente llevó a ella. Hoji y la muerte de Enra, parece que le pusieron a la caja. Hace un comportamiento reciente. ¿Tienes la caja de sexo? ¿O el intento destruir el universo? Ambos. Aquí. Block B. Eso es donde están guardando el cuerpo hoy. Buena suerte, chico. No vayas a hacerte a ti. Ahora, si me disculpas, mi público me necesita. Entonces, ella nos dio el lugar donde estaba la chica, supuestamente. El cuerpo. Así que nada, chicos. Eso va a ser por el día de hoy, yo creo. No, me equivoqué. Así que me voy despidiendo. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten abajo el video, chicos. Y si realmente les gusta el canal, expulsanlo por ahí, por donde sea. Compártanlo a sus amigos y me van a ayudar un montón con eso. Así que nada, chicos. Y ya nos veo pronto. Cuídense.